Mente sana en cuerpo sano. Hoy tenemos de invitada a una persona que logra esto todos los días de su vida. Veamos de quién se trata. Mente sana en cuerpo sano. Habla inglés, portugués, italiano, guaraní, chino mandarín y lengua de señas. Ocupó el cargo de viceministra de Justicia. También fue directora de Derechos Humanos del Ministerio Público y parte del equipo de defensa del Estado en el caso Arroni Martí, evitándole al Estado una indemnización multimillonaria. Su pasión es enseñar, siendo profesora de Derechos Humanos de grado y posgrado hace más de 15 años. Autora de libros de la cátedra y conferencista internacional. También se destaca como atleta fitness. Obtuvo el primer puesto en la categoría Bikini Master dos veces consecutivas por la NPC y últimamente la pesadilla de los troles en las redes sociales. No teme perseguir la justicia, aunque en ocasiones implica remar contra la corriente. Recibimos a nuestra invitada Alejandra Peralta. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos conocerte un poquitito. Yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero contanos cómo haces para ser profesional, madre, esposa, no sé, si tenés hermanos. ¿Cómo haces para compaginar todo eso? Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Realmente hermoso el video, me emocionó. Gracias, gracias. Es un hermoso espacio para poder compartir tantos temas. Y bueno, es realmente... Yo creo que si lo que hacemos, lo hacemos con pasión, el tiempo alcanza. Y no hay nada mejor y más satisfactorio que hacer lo que uno ama. Yo recuerdo que, bueno, tuve la dicha de tener a mi bisabuela hasta los 95 años, vivió ella. Y recuerdo que cocinaba el bife más rico que puede existir en Paraguay, el bife hígado. Y le preguntábamos, abuela, ¿cómo te sale tan rico el bife hígado? Y siempre decía, porque le pongo un ingrediente secreto y cuál es el amor, decía ella. Es el ingrediente perfecto. Y bueno, eso era lo que le daba el sabor tan exquisito a sus comidas. Y yo creo que en eso se traduce la vida. Se traduce el éxito no es solamente en llegar a la cúspide en el más alto nivel de tu carrera, ya sea laboral o sea lo que emprendas, sino en disfrutar durante el camino. El tema no es llegar, sino disfrutar el proceso y hacer lo que uno ama. Muchas veces las circunstancias en la vida nos ponen obstáculos y no siempre uno puede realmente hacer lo que le gusta hacer. Porque tiene que atender otras cuestiones y el día a día nos lleva a tener que pagar cuentas y tener que hacer cosas que de repente no son nuestra pasión. Pero en la medida de lo posible, siempre digo, una y en especial las mujeres, tenemos que pelear por hacer eso que más nos apasiona. Sea la pintura, sea el arte, el deporte, la lectura, sea lo que fuera. Y como el título del programa, realmente cuando nuestra mente está sana, se refleja en nuestro cuerpo y a la inversa también. El cuerpo expresa lo que tenemos adentro. Entonces es fundamental y alcanza el tiempo. Vos estás rodeada de mucho amor. Disculpamos que te tutede, doctora, pero acá ya vamos a hablar más libremente. ¿Cómo conociste a tu esposo? Es también doctor, es fiscal, fue un fiscal muy reconocido. Vos usás sin problema el apellido también. Son feminista. Sí, así es. Sí, realmente es muy buen punto el que estás exponiendo. Nos conocimos trabajando, ¿verdad? Nos conocimos en la fiscalía. El Ministerio Público es una escuela de vida y realmente también sirvió para unir muchas parejas. Muchas parejas salieron del Ministerio Público porque es mucho el tiempo que uno está ahí, que uno comparte. Y ahí nos conocimos hace bastante tiempo, hace más de 20 años nos conocimos en el Ministerio Público. Trabajamos mucho tiempo juntos y, bueno, después por cosas de la vida nos volvimos a encontrar otra vez. Y nos enamoramos y aquí estamos. Qué lindo. Y tienen hijos juntos también. Y manejan una familia. ¿Cómo haces para organizarte? Así es. El famoso los míos, los tuyos y los nuestros. Dos míos, dos suyos y dos nuestros. Y hacemos una gran familia ya con dos nietos más, incluido a la gran familia. Sí, gracias a Dios nos complementamos súper bien. Todos son nuestros hijos. Ahí no hay diferencia. Ahí entre ellos son todos hermanos. Cuando se presentan, se presentan todos como hermanos. Y eso es muy bueno también, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Yo creo que si hay algo que puedo, me puedo permitir humildemente aconsejar, es tratar de conservar siempre esa unión y ese vínculo entre los hermanos. Y no hacer esa diferencia entre los medios hermanos o los hijos de mi ex marido, que no son tus hermanos. Sino tratar en lo posible de que se genere ese vínculo familiar. Porque finalmente nosotros nos vamos y son ellos los que quedan, ¿verdad? Qué buen punto. Y poder irnos tranquilos, teniendo la confianza de que ellos van a defenderse a capa y espada, ¿verdad? Como decía Martín Fierro, que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, decía Martín Fierro. Y bueno, y esa realmente, ese es el lema que tenemos que tratar de conservar. Y somos nosotras las mujeres las que hacemos mucho por eso, por nuestros hijos y por la salud mental también de nuestros hijos. Así mismo. Y doctora, también sos una hija muy mimada, sos papitis. Un gran periodista, el señor Carlos Peralta, Alberto Peralta, es su padre, ¿verdad? Carlos Peralta. Carlos Peralta. Sí, yo siempre le digo que soy su hija preferida. Y se ponen celosos todos mis hermanos. Soy súper papitis, nos parecemos luego mucho en el carácter, por eso discutimos a menudo. Pero bien, por supuesto. Comencé, de hecho, mi primera incursión en el mundo laboral la tuve a los 16 o 17 años, cuando me iba con él a ayudarle en la producción. Yo me acuerdo de su programa, me levantaba súper temprano, es sumamente exigente. Ahí no había mi hija, ella es mi hija, nada que ver, al contrario, tenía que ya estar yo primero y leer ya todos los periódicos antes que nadie, ¿verdad? Y bueno, comencé así y realmente aprendí muchísimo también de valores, del sentido de la responsabilidad. Él es mi maestro de vida, realmente solíamos practicar deporte juntos, corríamos juntos, yo de chica, ¿verdad? Él es mi fan número uno, siempre presente. Realmente es muy importante, creo que en la vida de cualquier mujer, la presencia del padre, un papá que esté y que esté compartiendo esos pequeños espacios que a lo mejor pasan desapercibidos muchas veces, pero que son muy importantes en la vida de un hijo. Poder compartir el día del padre, que esté presente, que vos sepas que tu papá está ahí, vos te das la vuelta y vos sabés que estás ahí aplaudiéndote y no hay una silla vacía. Y en lo posible, yo creo que también otra de las cosas que yo por lo menos como mamá traté siempre es de estar presente en esos espacios de mis hijos, en el festejo del Día de la Madre o de lo que fuera, ¿verdad? O sea, no importa realmente, no hay nada más importante que eso, poder darte la vuelta y saber que están ahí presentes. En la medida de lo posible, por supuesto, con las responsabilidades de hoy en día muchas veces cuesta, pero tratar de poner en la agenda de prioridades eso es fundamental para la vida de nuestros hijos. Vos sos una mujer muy empoderada, doctora, y tenés casos muy gruesos, uno de los cuales va a sentar precedente incluso con el tema de las redes sociales. ¿Qué pensás de eso? En tu bio presentamos que guerreás con personas que no tienen perfiles o de repente están ahí siempre criticando. Trato de hacerlo lo posible desde la perspectiva académica, ¿verdad? Porque también soy docente, además de ejercer la abogacía, también soy profesora de alma y de convicción, y es una de mis pasiones enseñar, y lo hago desde hace mucho tiempo. Entonces, trato de transmitir un poco de ese conocimiento en las redes sociales, en el lenguaje más sencillo posible. Y no importa si el que hace de repente la pregunta o el que quiere de repente tirar una cáscara de banana es un perfil no identificado. Lo utilizo, trato de utilizar eso siempre para poder enseñar y empezar a construir a partir de ahí, ¿verdad? Evidentemente, un perfil falso va a tirar una información que sea falsa o tratar de desvirtuar a lo que uno dice, pero tomar eso en positivo y tratar de enseñar para que la gente sepa y para que la gente vaya también construyendo conocimiento. Y creo que eso es muy importante. En una red como EX, creo que hablar en el sentido positivo de las cosas y empezar a enseñar y empezar a construir es bastante bueno. La red del odio le dicen, para tratar de darle un poquito la vuelta y empezar a enseñar. Vos le pones amor a la red del odio. Doctora, ¿y crees que hay un vacío legal en cuanto a la responsabilidad de las opiniones o lo que yo comparto en redes? Más bien lo que creo que existe es un desconocimiento en la interpretación de lo que ya existe. Nuestra legislación, tanto constitucional como convencional, eso significa todo lo que está en nuestras convenciones de derechos humanos, sea la convención americana, sea el pacto de derechos civiles y políticos, o sea cual fuera la convención de derechos humanos, ya está escrito. Y sobre eso también las interpretaciones que la Corte Interamericana las dio a través de su sentencia y la Relatoría para la Libertad de Expresión en sus informes. Entonces, ya está escrito Paraguay, de hecho su primera sentencia de la Corte Interamericana fue en un caso contra la Libertad de Expresión, en el caso Canese contra Paraguay. Y se van construyendo los estándares interpretativos. Ahora, ¿dónde está el problema? En la interpretación que de todo eso, o en el conocimiento que de todo eso, tienen los aplicadores del derecho que son nuestros magistrados. Porque es un área bastante especializada, poder entender la línea muy fina entre los discursos protegidos por la libertad de expresión, los que admiten una responsabilidad ulterior, y aquellos que están sumamente protegidos por un momento especial para la democracia, como los contextos electorales, por ejemplo. Entender eso, entender esa dinámica y entender toda la construcción jurisprudencial que se está dando. Y que, bueno, ya empezó desde, yo lo menciono, desde la declaración de Virginia con la independencia de los Estados Unidos, ya hablarse de la protección del derecho a la libertad de expresión, eso es lo que tienen que conocer nuestros magistrados. Y allí yo creo que radica el principal problema en la interpretación. Así mismo, es bastante complejo. Pero ya creo que van a haber espacios donde podamos tener más de vos contándonos sobre leyes. Nosotros queremos también conocer tu otro lado, que es cómo trabajas el cuerpo. Y es una afición, es un deporte, fitness, ¿qué practicas hace cuánto? Realmente, como deporte fitness, lo hago regularmente y estrictamente hace dos años. Hace dos años. Hace dos años todos los días, un entrenamiento de por lo menos dos horas por día con una alimentación estricta. No tan, tan, tan estricta. De hecho, en los momentos de competencias es donde se vuelve estricta la alimentación, ¿verdad? Pero siempre cuidando con una nutrición hecha por un profesional, ¿verdad? Y un entrenamiento con aparatos de pesas, ¿verdad? Hay también 30 o 40 minutos de cardio, de caminata todos los días. Nosotros tenemos personas comunes que admiramos en la televisión, en las redes, en las películas, que también son referentes. Están, no sé si tenemos ese material, podemos mostrar, Chris Evans, ¿verdad? Él está Demi Lovato, Vin Diesel, Emma Stone. Son personas que no vienen de otro planeta, no tienen poderes mágicos, pero se distinguen por los músculos, por esa fuerza. Doctora, ¿vos en algún momento te inspiraste en alguien? ¿O cómo fue para que te vayas por el deporte fitness? Bueno, de hecho yo solía a los 16, 17 años, hacía atletismo, ¿verdad? Corría carreras y hacía maratones. Entonces, digamos que el lado del deporte no era algo desconocido para mí, pero después, por la maternidad, por el trabajo, el estudio, etc., fue un poco más relegado. Y todo sucedió, estábamos viendo, recuerdo, una película en casa, comiendo por oro con una de mis hijas y tomando Coca-Cola. Entonces le digo yo, bueno, vamos a caminar, le digo. ¿Qué me dice? Vamos a caminar. Entonces a partir de ahí empezó, ¿verdad? Y después ya no paramos. Y así fue, fue de la noche a la mañana realmente como entramos en esto. Y se genera el hábito, el hábito en una persona se genera alrededor de 21 días cuando uno hace algo de manera ininterrumpida, ¿verdad? Entonces tratar de pasar. Y eso realmente, ¿sabes dónde lo aprendí? Eso también lo aprendí en una lección con mi padre. Cuando nosotros solíamos correr, solíamos hacer caminatas en Yugasú, recuerdo, a la salida del colegio, nos íbamos con él. Él me decía siempre, los primeros 500 metros son los difíciles. Dice, vos pasás eso y después ya puedes correr 5.000 sin problema. Representa como un desafío. Era como un desafío. Yo entonces corría y media cuadrante de los 500 metros me entraba un cansancio. Parecía psicológico, ¿verdad? Me entraba un cansancio y yo decía, no, acá voy a parar, no puedo más. Entonces, no, seguí, pasaba los 500 metros. Pasaba los 500 metros y después ya me iba, ¿verdad? Era todo, creo que algo, un trabajo psicológico de él. Pero me sirvió para justamente esto, ¿verdad? Vencer ese primer obstáculo o ese primer cansancio. Cuando uno quiere empezar a hacer algo, quiere tomar un hábito, un buen hábito, empiezan a pasar muchas cosas. Es como que todo el mundo te necesita de repente, como que el teléfono siempre suena a esa hora, como que los hijos siempre te buscan en ese momento, como que el marido te necesita para algo, como que el jefe te llama y te pide un trabajo. Todas las cosas van a suceder, es como la ley de Murphy. Pero pasás esos 500 metros, ¿verdad? Que son tipo en sentido metafórico y todo fluye después. Y después ya evidentemente nosotras necesitamos como mujeres ser un poquito egoístas también con nuestro tiempo. Puedo decir, este es un momento, un espacio para mí, para hacer lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Y de hecho hay memes y hay chistes en las que está la mamá que se va al baño y todos los chicos, todos los hijos ahí pegados por la puerta del baño, que ahí le necesita mamá, mamá, ¿verdad? Es algo que nos pasa a todas, que nos pasó a todas. Pero realmente dejar, reservar ese espacio y después la gente entiende, la gente sabe que mamá tiene algo que hacer, que tu esposa tiene algo que hacer, que tu empleada tiene algo que hacer, ¿verdad? En el rol que nos toque, pero que tenés ese momento para vos. Y bueno, finalmente se trata de cuidar nuestra salud. Y cuando nosotras cuidamos nuestra salud, finalmente eso repercute en el bienestar de todos también. Así mismo. Doctora, vos dijimos que sos una mujer muy empoderada. En algún momento, durante los cargos que te tocó estar, ¿verdad? De repente vos le intimidaste a alguien con, no sé, con tu físico, con tu porte, a los hombres sobre todo. Ellos tienen, no sé, como cierto recelo cuando compiten. Sí, realmente, de hecho, existe todavía un cierto prejuicio, ¿verdad? En nuestra sociedad. Yo creo que es mucho también producto de una cultura machista, ¿verdad? Es como dejar ciertos deportes reservados por sexo, como que el fútbol solamente está reservado para los varones, ¿verdad? Y no, hoy tenemos futbolistas mujeres, pero tremendamente buenas y súper famosas, ¿verdad? Y ciertas cuestiones como que se asimilan al, de repente esto es para mujer, esto es para hombre. Entonces, verle a una mujer trabajar sus músculos y empiezan a decir, no, tu brazo es más grande que el mío, cosas así, pero todo es una cuestión cultural. Todo es una cuestión cultural que evidentemente tiene que ir trabajándose a poco. Son estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y más aún arraigada en la sociedad paraguaya que tenemos que ir como que eliminando, ¿verdad? Y darnos cuenta de que podemos hacer lo que queramos. Así mismo. ¿Y qué parte de tu cuerpo te gusta trabajar más, doctora? ¿A qué le pones más énfasis o más tiempo? Tengo una rutina, de hecho, tengo una rutina, ¿verdad? De trabajar miembros inferiores tres veces a la semana y miembros superiores dos veces a la semana, ¿verdad? Eso contando cinco días, pero en realidad yo entreno seis días, entonces como que equilibro ahí. Y me gusta mucho trabajar todo lo que es, todo lo que es hombro, todo lo que es, son, lo que es espalda, ¿verdad? Miembros superiores me gustan mucho. Generalmente a las mujeres suele gustarle más trabajar la parte de miembros inferiores, glúteos, piernas, ¿verdad? Pero a mí me gusta trabajar más la parte de arriba. ¿Y la gente te dice que le gusta más, por ejemplo, de lo que trabajas? Realmente me está pidiendo bastante que comparta la rutina, que comparta la rutina y que comparta la dieta también. Entonces creo que por una cuestión de tiempo todavía no lo hice, pero creo que después, a partir de febrero, voy a ir subiendo también. También cosas sencillas que una mujer, como me pidieron, era la mujer real, que una mujer real puede hacerlo incluso desde la casa. Es decir, ni siquiera hace falta ir a un gimnasio, de repente una, o por una cuestión económica, por una cuestión de tiempo también, o tiene hijos chicos que no puede dejar. Entonces, cuando de repente duerme tu bebé, vos podés trabajar con una silla. Solo necesitas una silla para hacerlo y una goma, de repente, que es fácil de conseguir de cualquier ferretería. Entonces, voy a enseñar ciertos tips y contar qué cosas se pueden hacer desde la casa sin ningún problema y sin gastar un centavo, ¿verdad? Y también dietas o recetas fáciles de cocinar. Yo, por ejemplo, miriendo todos los días lo que son los panqueques de avena, ¿verdad? Porque hago todo lo que sea de avena y lo hago yo, porque de hecho es bastante costoso si vamos a ir a adquirirlo afuera y tampoco sabemos si tiene los ingredientes necesarios, ¿verdad? Entonces, en mi caso, que consumo 15 huevos por día, en realidad, pero en realidad claras, ¿verdad? Las claras del huevo, sí. Entonces, que contenga exactamente los valores que necesito es casi imposible. Entonces, tenemos que hacer nosotros nuestras comidas y son recetas sencillas que también voy a ir mostrando en internet para todas las mujeres que quieran tomar el desafío y, bueno, y ver los cambios después. Me anoto y vamos a hacer la prueba. ¿Y competencia en puerta? Las competencias de la NPC, que es realmente en la que estoy participando, son tres veces al año. Yo, este año, perdón, el año pasado, la hice en septiembre y en diciembre. Entonces, creo que para el 2024 voy a prepararme para el mes de septiembre. Ya no creo alcanzar antes, pero para el mes de septiembre sí. Bueno, doctora, ¿y el fisiculturismo también requiere, como el fútbol, ese tema de la concentración? ¿Hay algo no permitido? ¿El sexo está permitido, doctora? Por supuesto que sí. Todos los días. Realmente hay algo que en lo posible hay que evitar, que es el consumo de alcohol. En mi caso, por ejemplo, soy astemia. Entonces, no es que dejé algo que me cueste, como el alcohol, porque no lo consumía antes tampoco. Pero eso es muy importante y es generalmente la primera barrera de muchas personas. ¿Qué es lo que tengo que dejar? Le dice, el alcohol no tenés que consumir. Ah, no, entonces ya no me prendo, te dicen. Y no. Por lo menos se ven los resultados más rápidos. No te digo que con alcohol no se pueda llegar, pero tarda más y cuesta más. Claro, hay mucha disciplina en juego. Sí, entonces, eso por sobre todas las cosas. Y cuando uno está en la fase de competencia, bueno, no tiene permitidos lo que respecta a las comidas. Tiene que ser sumamente estricto el peso. Si te dice 30 gramos, son 30 gramos, no son 31 gramos. Entonces, quita el arroz que te sobra. Y bueno, y seguir al pie la letra de esa dieta. Y los últimos días de la competencia me dice mi esposo que estoy de muy mal humor, ¿verdad? Así que me dice él. En serio. Bueno, hay que ver eso entonces. Vamos a hacer alguna dinámica para eso. Y justamente tenemos una dinámica, doctora. Frente tuyo hay unas cajitas. ¿Puedes tomar una, la más grande? La más grande. Dentro hay algo que quiero que tomes. Y mires que hay ahí. ¿Qué ves en el espejo, doctora? ¿Qué veo? Veo una mujer. Me veo a mí misma. Y yo creo que realmente lo más importante que podemos hacer como mujeres es vernos primero a nosotras mismas. Y eso es lo que veo. ¿Quién mira desde el espejo? ¿Quién es la persona que mira desde el espejo? Mira una mujer comprometida, comprometida con tres cuestiones principales. Comprometida primero con Dios, comprometida con su familia y comprometida con el país. ¿La conoces? ¿La conoces? La conozco muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la persona que ves en el espejo? Realmente lo que más me gusta, cuesta hablar de uno mismo, cuesta mucho hablar de uno mismo. Lo que más me gusta es el sentido del humor. El sentido del humor. ¿Y qué es lo que menos te gusta de la persona que está detrás del espejo? La ansiedad, la impaciencia. Eso es algo de todos los abogados, creo, ¿verdad? La impaciencia. ¿Y qué cosas cambiarías de la persona que está en el espejo? Creo que dedicaría en este 2024 mayor tiempo con mis hijas más pequeñas. Eso cambiaría. Eso cambiaría. Eso cambiaría. Qué lindo. Muchísimas gracias, doctora, por permitirnos conocerte, conocer un poco más de la mujer empoderada que vemos en la tele, en las redes, en los juicios, ¿verdad? Queremos que tomes esa libreta, la libreta que está al costado, y con una palabra selles cómo te sentiste con nosotros hoy. Y poné tu nombre, así nos acordamos de vos siempre. Bueno. Ya comprometidísima contigo para hacer fitness. Vamos a ver si logro pasar el umbral de 500 metros. ¿Cómo te sentiste? ¿Podemos ver? Ahí está. Nos veo más bien feliz. Feliz. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y querés dar algún mensaje final, algo que nos faltó preguntarte de todo lo que quisimos englobar para nuestra cierre? Simplemente, simplemente decir, en especial a todas las mujeres, no importa la edad que tengas, seas adolescente, seas una mujer mayor, una mujer adulta, seas madre, estés soltera. que persiga siempre tus sueños, que abraces tus sueños y que no permitas bajo ningún motivo que nadie, nadie, nadie te lo saque. Simplemente eso. Muchas gracias, doctora. Un placer realmente. Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.